En el ingenio Boca de Nígua, como ya ustedes han podido ver en esta placa, Darío que nos ha acompañado en este espacio es también de aquí de la zona de Jaina, Nígua, y él conoce mejor que nadie los acontecimientos que han sucedido en este espacio tan importante. Yo sí quiero decirle antes de pasar la palabra a Darío que para mí este es un espacio muy significativo. Yo le decía a los compañeros de la guagua que para mí esto debería ser como un santuario, el santuario de la resistencia de los negros y negras aquí en esta isla porque con las orientaciones que nos van a dar Darío y a Mauri en un ratico ustedes verán por qué les digo que es un santuario. Y claro, para mí que me llamo Ana María, pues cobra mucho más sentido también. Aquí hay varios miembros del Movimiento Reconocido del cual yo hago parte, que andan por aquí regados. Cuando comenzamos nuestra lucha, cuando comenzamos a organizarnos para la lucha del Movimiento Reconocido, uno de los primeros lugares que visitamos fue justamente este lugar. Entonces para mí yo sentí como que era el llamado, como la palabra de envío, como dicen los cristianos, como esa palabra de imposición y de envío, vayan a la lucha. Pues yo lo sentí, todo el grupo que vinimos aquí aquella vez, sentíamos como que cogimos de aquí mucha fuerza, mucha inspiración. Tomamos aquí mucha fuerza y mucha inspiración por toda la historia que está oculta debajo de estas tierras, debajo de estas columnas que ustedes van a encontrar aquí. Y yo espero también que para ustedes sea de igualmente y recordamos, yo siempre digo, aquí yo siento, cada vez que llego aquí siento el deseo de presignarme, así como lo católico. Yo traje vela por si acaso queremos encender una luz. Cuando llegan a un templo, porque este es un lugar con demasiado significado para nosotros. Así que aprovechemos y aprovechemos cada una de las palabras que nos van a compartir Darío y a Mauricio en este recorrido. Así que, ¿entramos? Bueno, tú diriges. Darío dijo que quería hacer una palabra acá y él no quiere usar el micrófono. Me excusan. Claro, la intención es que me logramos escucharnos. En última instancia utilizo el micrófono, pero quisiera no usar tecnología en este lugar. Bueno, me imagino que todos y todas saben la razón de ser de este viaje, ¿no? No sé si la mayoría también estuvo en la universidad el día pasado. No. Ah, qué bueno. Porque sí, cosas que hayamos dicho, ¿no? Miren, venir a este lugar, desde que venían bajando, yo sé que la mayoría de la gente, ¿qué les pareció cuando venían bajando y vieron este espacio? Entonces, ¿pueden decirlo? No se trata de simplemente escuchar. Aquí vamos a compartir, porque sobre todo es tratando de buscar una historia que no está escrita y que necesariamente tiene que ser sobre la base de impregnar un tipo de energía y entrar en contacto con este tipo de espacio. Porque ahí dentro, y aquí en este lugar donde está, todavía quedan muchos símbolos, quedan muchas llagas, heridas, que aún no han cicatrizado. Y es un compromiso que nosotros y nosotras tenemos. Y hay el gran temor y los retos de nuestras escuelas, universidades, de que lamentablemente este tipo de cosas no se enseñan. Y yo creo que incluso tiene un gran valor que nos enseñe, porque si se enseña van a ser siempre desde la perspectiva del vencedor. Y aquí se trata, por ejemplo, de que podamos, de que podamos, Maribel, en tiempo del ingenio no era un problema del lujo. O sea, de que podamos entrar en ese nivel de comunicación. Ustedes vieron, la mayoría dijeron, ¿qué dijeron cuando vieron el ingenio? Hablen, qué bonito, ¿qué más? ¿Qué más? Impresionante. Impresionante. A quien más le llegó una palabra. A ver, me dio dos impresiones. La primera es como que el espacio no pertenece. Y como que resalta demasiado. Resalta. Y el segundo, como que está oculto, como para que nadie lo vea. Está oculto. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más aporta? Bueno, la intención era esa. O sea, la gente cuando viene llegando dice, qué lindo. Y yo no sé si al final, y pongámoslo de acuerdo, es lindo. O sea, la vista, lo que siente que viva, es sorprendente. Lo que yo quisiera es que al final podemos de nuevo decir, después que hagamos recorrido, cuál es la palabra exacta de este lugar. Si es lindo o es otra cosa. Porque sí le voy a proponer que intentemos y hagamos un esfuerzo de más que concentrarnos en las murallas, en los ladrillos, que veamos otro tipo de ingenio al interior del río. Este es un espacio. Este es un espacio de memoria. Y vamos aquí, lo que vamos a tratar es de recrear qué constituyó el ingenio en la época colonial. Ustedes vieron el río Anígua cuando pasaron, ¿no? Estaba lleno de basura y de lila, ¿verdad? Eso significa que eran los niveles de contaminación. La mayoría de los ingenios y trapiches azucareros que se instalaron en la isla de Santo Domingo a partir del final del siglo XVI, fue justamente en esta zona. Desde ese río, el río Jaina, hasta el río Nizao. La mayoría de los ingenios y los trapiches azucareros se ubicaron en ese lugar. ¿Saben la diferencia entre ingenio y trapiche, verdad? ¿Quién sabe cuál es la diferencia? Tengo entendido que la diferencia está en de dónde sale la energía. Ellos no te escuchan. El trapiche es con fuerza animal o fuerza muscular, mientras que el ingenio es más con fuerza mecánica. Entonces el ingenio ya es la industrialización, mientras que el trapiche es de una producción artesanal. Entonces todos estos lugares habían ingenio. Muchas veces lo que dicen había tal cantidad de ingenio. Ustedes saben que todavía hoy en día la producción del ingenio implica trabajo qué? Forzado. Bueno, ahora se dice forzado. Antes era trabajo esclavo. Entonces vayamos entendiendo en qué lugar estamos, porque justamente en este lugar lo que había era trabajo esclavizado. Y que una de las justificaciones que tenían los colonizadores para justificar la esclavitud era que ni los indígenas ni los africanos tenían alma. Por lo tanto, las abuelas y las tatarabuelas de nosotros y nosotras no eran gente. Por lo tanto, desde esa perspectiva se justificaba. O sea, era tampoco una herramienta para producir. O sea, igual que un par, igual que una leña, eso éramos de nosotros. Entonces, este es un lugar que tiene toda esa particularidad. Por lo tanto, lo que vamos a estar transitando, más que contar historias, más que hacer historias, es como ponernos en contacto con un pasado nuestro, que no solamente es de los dominicanos y las dominicanas, de la región del Cavibe, sino del mundo. Porque si hay un hecho histórico que tocó a todos los continentes del mundo, fue la trata de esclavos y la esclavitud. O sea, todos los continentes del mundo. Y ayer que se decía que era una tragedia, ya por suerte, 500 años después, se asume que fue un crimen, un crimen de lesa humanidad. Y que todavía las consecuencias de ese crimen están vigentes en muchas de nuestras sociedades. Desefresa, racismo, discriminación racial, xenofobia y toda una serie de elementos que no nos permiten reconocer, y en el caso de los mexicanos muy particular, la riqueza de la diversidad etnica que existe en nuestro territorio. Pasemos a la ingenia. Se escucha, ¿verdad? Sí, se escuchó. Gracias. No se queden atrás para que puedan. Ahorita ustedes se toman esa foto. Vamos allá a un espacio que ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Gracias. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. Ahorita ustedes van a tener tiempo de tomarse la foto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!